Cuatro ladrones intentaron robarle el vehículo a una familia en la localidad Puente Aranda. Las víctimas junto a la comunidad impidieron que cometieran este hurto. Los ladrones se dieron a la fuga en otro vehículo en el que se movilizaban. Allí inició una persecución por parte de las autoridades, quienes en la avenida NQS, sector de Paloquemao, los interceptaron y al tratar de evadirlos terminaron estrellándose. Según la policía, los ladrones fueron trasladados a un centro asistencial en donde son valorados. Se logra la captura de cuatro personas con dos armas de fuego traumáticas y estas personas se movilizaban en un vehículo que había sido hurtado días anteriores en la ciudad de Bogotá.